¡Suscríbete al canal! La Iglesia Nacional Pentecostés Fuente de Vida Esao, Quaker Line, Alexandria, Virginia Transmisión en Vivo, Films Estudio Presencia Y Estéreo, Transfiguración, Transfiguración Bienvenida por la hermana pastora Norma Jiménez y Pastor Santos Hernández Todos están cordialmente invitados ¡Los esperamos! Porque todo, todo es vanidad Sin ti la vida se me va Porque tú eres mi vivir Vanidades, vanidades Todo es vanidad debajo el sol Vanidades, vanidades Aquí no hay nada que buscar Vanidades, vanidades Todo es vanidad Gracias por ver el video.